Fundada en 2021, Armafa nace en el TEC de Monterrey, logrando importantes alianzas en el sector tecnológico para hacer realidad lo que es hoy. No solo una app, sino una herramienta a la medida de las necesidades del sector de la construcción. Entre los servicios que ofrece se encuentran enlace de contacto directo con el proveedor, posicionamiento de marca, actualización constante del precio de tu producto o servicio. Además de organizar la primera Expo Proveedores de la construcción del Bajío, que se llevará a cabo el 16 de febrero en Poliforme. Con un canal de contacto en línea que facilita la promoción de tus anuncios como proveedor y la adquisición de insumos como cliente, es tu mejor opción al ofrecer un catálogo completo de productos y servicios. ¿Qué esperas? Aumenta tus ventas y posiciona tu marca con Armafa, todo al alcance de tu proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!